Hoy quiero mirarte de cerca, estudiar el contorno de tu silueta, explorar con asombro cada espacio. Que no se pierda mi mirada porque no sé si en la madrugada seguirás desvistiéndote en mi cama. Hoy quiero mirarte de cerca, entregarme a la suavidad, tu voz, a tu piel y mis manos. Y que la travesía se esparza por cada rincón bajo tu falda, tu rostro, tus manos y hasta tu espalda. Hoy quiero mirarte de cerca, tan cerca que no encuentre salida, principio ni fin, a nuestras vidas, espacios que no encarden y se espinan. Hoy quiero mirarte de cerca, tan cerca como tuviera un sueño colpado el sabor de tu veneno que sigue de morir, que me entierre en tus besos. Hoy quiero mirarte de cerca, deslizarme como una lluvia que ha aventajado al invierno. Y confundir tu anatomía con la claridad, que me da vida aunque me alimente así las heridas. Hoy quiero mirarte de cerca, que la noche se presta para el grito mortal de mi muerte. Esa la habitación le invade la voracidad de nuestra carne por la seducción de contemplarte. Hoy quiero mirarte de cerca, tan cerca que no encuentre salida, principio ni fin, a nuestras vidas, espacios que no encarden en tus espinas. Hoy quiero mirarte de cerca, tan cerca como tuviera un sueño colpado el sabor de tu veneno que sigue de morir, que me entierre en tus besos. Hoy quiero mirarte de cerca, estudiar el contorno de tu silueta, explorar con asombro cada espacio. Hoy quiero mirarte de cerca, que no se pierda mi mirada.